Y nuestro Plan Cultura en 15 Minutos TV hoy está relacionado con cine y sobre todo con ese cine que nos encanta, el cine de humor, de comedia. Iván Marín, bienvenido a 15 Minutos. Muchísimas gracias por la invitación, sí, estoy muy contento el día de hoy. Y es que Feo pero Sabroso es una película que yo creo que refleja mucho de la realidad que vivimos los colombianos, pero sobre todo también de ese humor. Ir a las salas de cine a divertirse definitivamente es un gran plan. Por favor, por favor, vayan a pasarla bueno, a olvidarse de sus problemas, a sentirse identificados, porque como dices, yo creo que esto refleja los colombianos, porque aquí somos mucho los feos, hay mucha gente fea, Dios mío. ¿Cómo no voy a aceptar, mi amor? Si eres el hombre más hermoso que jamás haya visto en la vida. Nos vamos a casar. Lina, ¿cómo es justamente interpretar un papel en donde te enamoras de una persona que no es muy agraciada, pero me imagino que la belleza sí está, es adentro en el corazón? Pues mira, en la película nos vamos a dar cuenta que personas que aparentemente son tan diferentes y que no son aceptados ni socialmente ni por su familia, tienen algo muy fuerte que los une y ahí vamos a descubrir por qué ese amor es tan indestructible. Feo, feo, pero sabroso, feo, feo, pero delicioso, me hace reír todo el fin de semana. Y hay un talento de nuestra casa, del canal Red Más, que hace parte de esta película Feo, pero sabroso. Doña Blanquita, más conocida como Doña Anciana, bienvenida a nuestro programa. ¿Y cuál es el papel que usted hace en esta película? En esta película hago de una tierra gañona. ¡Que viva el novio! ¡Que viva! No se pierdan la película porque es una maravilla. Ahí es para, mejor dicho, gozar, respirar, acabar con el cansancio del trabajo y el estrés. Si tiene tristeza, se va a manchonizo. ¿Qué importa que sea feo? Además dicen que la que come feo se le sube la defensa, ¿cierto? ¡Ah!